En el acuerdo de alianza que firmó el PT con PRD, Quintana Roo quedó excluido en el 15% de candidaturas reservadas que se dejaría el partido del Sol Azteca, afirmó el dirigente estatal petista Hernán Villatoro, quien pidió que el PRD deje de lado sus usos y costumbres de la gandalle. Sostuvo que podrán decir lo que quieran, pero no deciden porque el acuerdo se tomó entre los tres partidos que son PRD-PT y Movimiento Ciudadano. En este contexto, en este escenario, donde se requiere la unión de todas las fuerzas políticas y sociales de izquierda, de la sociedad en general, y de los empresarios que tienen la visión muy clara de que con este modelo de desarrollo están perdiendo también, están siendo de alguna manera condicionados por las empresas internacionales. Dijo que si el discurso de los PRDistas es que tienen la mayoría de votos, el PT puede argumentar que ellos llevan seis años trabajando con López Obrador y llevan más de 30 mil afiliados, es decir, no son oportunistas. Creo que la posición del Consejo Político del PRD es equivocada porque a nivel de diálogo para la reconstrucción de México, se ha tomado de acuerdo con las candidaturas soberanas, para diputados, oradores y la protección de la república a través del mecanismo de la encuesta, como ya se resolvió la candidatura presidencial. Indicó que apenas la noche del miércoles estuvo en reunión con el Consejo Nacional y referendaron que las candidaturas irán por encuesta. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.